Muy bien amigos, pues ya retachamos, han pasado todo este inicio de año, está medio locochono para muchos, siguen muriéndose personas famosas, Alan Rickman, muchos lo recordarán por su papel en Severus Snape, yo me quedo con Hans Gruber peleándose con John McClane, hace muchos años en el edificio Nakatomi, y también este personaje que ahorita ya se me olvidó, también hizo el Sheriff George de Nottingham en esa versión de Kevin Costner estaba, y también María Elizabeth Mastrantonio, estaban haciendo ahí uno de los primeros clásicos, bueno ya clásico casi, de Robin Hood, el príncipe de los ladrones, ya tiene muchos años esa película también, y pues también por ahí hizo el papá de esta chica que el asesino del perfume termina, que no me acuerdo ni ya ni cómo se llama, pero también este personaje Alan Rickman, no nada más fue Severus Snape, hizo muchos otros personajes, pues hace unos días también falleció un par de, ayer me dice David Potter que falleció ayer, yo no sé si ayer o antier, pero pues el chiste es que esta semana también estuvo alterada también con David Bowie, para algunos un gran músico, yo me voy a restringir mis comentarios porque yo no soy nada fan de él, entonces no voy a, ni tengo por qué descalificarlo, pues bueno vamos a regresar a nuestro tema, ellos casi no hicieron nada con la cerveza, por eso no hicimos como en el otro programa, con Ian Fraser, Lemmy Kilmister, porque él si era asiduo consumidor, y también hubo marcas, recuerden, de Motorhead, si están por Inglaterra, dénse la oportunidad de conseguir alguna, seguramente tanto el whisky, como las cervezas, o hasta el vodka, deben de estar de muy buena calidad, los hace una micro cervecería sueca, pues bien, y en este programa estamos en esta ocasión hablando de cervezas de especialidad, particularmente de las American Wild Ale, cervezas ale salvajes, ale salvajes americanas, o como quieran decirles, que ocupan bread, ¿qué son los bread? pues ya les dije, son unas levaduras, otra cepa de levaduras, que aporta otras características totalmente diferentes a las cervezas, y pues dentro de este grupo, hay tres estilos de cerveza, que están las, este, bread beer, las sour ale de fermentación mixta, y las cervezas salvajes de especialidad, y pues en general todas estas cervezas utilizan un estilo base, un estilo de estos convencionales, un brown ale, quizá no porter o stout, porque tienen más definidos los estilos, pero una brown ale, una blonde ale, una triple quizá, una este, una belgian strong ale, belgian blonde ale, en fin, cualquier estilo de estos puede ser, perdónenme, utilizados para seguir este, o modificarlo con este, con el uso de estas cepas de levaduras, por ejemplo, las bread beer tienen un perfil mucho más seco y más frutal, dependiendo del estilo base que se tenga, esto es muy variable, estas cervezas permiten que el cervecero haga experimentos y cosas raras, y mezcle maltas con azúcares, y con fermentadores, y con nutrientes diferentes, para obtener algo mucho más complejo que las cervezas convencionales, de entrada el sabor parcialmente agro que puedan tener, podría ser para algunos desagradable, pero es lo que buscan en estas cervezas, algunos olores también pueden ser desagradables, pero todos estos van haciéndose más intensos conforme pase el tiempo de almazanaje de estas cervezas, y también el tipo de cepa que se utilice, hay muchos bread, no nada más el bruxellansis, hay otros muchos más que se utilizan, algunos son los que se encargan de fastidiarnos el paladar con estas cervezas que luego ocurre y se contaminen, algunos productores se dan cuenta de ello y las retiran, algunos tristemente no, y pues así se va, y no hace nada al respecto, y nos ha tocado a algunos, pues terriblemente disfrutar una cerveza agria que se contamina, luego ni se dan cuenta en qué momento ocurre, pero pues lo ideal es que tendrían que hacer es retirarlas, es más intenso estos sabores, les digo que son como de campiranos, recuerden estos sabores lo que quieren es brindar esta situación de campo, de un establo, de tierra húmeda, todo es lo que buscan estas cervezas, y pues siendo más intenso en bebidas añejadas, y también puede tener un poco más de acidez, de acidez, pero esto no es el resultado del bread, no es por una contaminación, esto es lo que están realmente buscando, y ya con la mezcla de las maltas y los lúpulos que aunque no se sienten tanto, pues es lo que se encuentra en la cerveza, una bebida bastante agradable, no les va a oler terriblemente mal, no vas a oler a putrefacción, como podría digamos, no es lo mismo que cuando empieza a enmoerse algo de pan o algo de alguna comida que ustedes tengan por mucho tiempo guardada en su refrigerador, y que se empiezan a notar ciertos hongos de diferentes colores, rosas, verdes, blancos, y con ciertas bellosidades, no, no, y puede oler agrio, no, no, no es tan así, el aroma, pues es mucho, muy diferente y muy variable, lo que ustedes iban a percibir es esta peculiaridad campirana, eso sí, definitivamente, pero nunca es desagradable, siempre se busca, o siempre va a ser algo agradable, y les digo, depende del estilo base, y generalmente las cervezas jóvenes con este uso de brettes, tienen aromas frutales, frutales, no piensen que les va a oler a un jugo de frutas, no, les puede proveer ciertos aromas cítricos, como si fuera el zumo, es decir, esto que se siente cuando, ahorita que es temporada de mandarinas, expriman, estrujen, o estrujan la cáscara de la mandarina, y algo similar es lo que se va a percibir, esa acidez seca es lo que buscan, o es una de las cosas que buscan, generalmente estas cervezas evolucionan muy favorablemente cuando pasan tiempo añejándose, otro caso que se presenta en todas las bread beer, altamente lupulada, es que esto no es, aunque sean muy lupulosas, nunca se va a percibir esta cualidad en el aroma, no es necesario, no es algo que se busque, todas las cervezas añejadas de este estilo, de las bread beer, desarrollan aromas campiranos, pero nunca los van a tiborrar, nunca van a fastidiarse, nunca van a sentir algo terrible, ni va a ser desagradable si ustedes han ido a alguna granja, estos aromas que se perciben lejos, lejanos, cuando estén cerca a un establo o algún gallinero, no va a oler por supuesto excremento, pero pues todos estos aromas de tierra húmeda mezclados es lo que buscan con estas cervezas, algo de acidez también es permitida, y les digo maravillosamente estas cervezas, pues no son, no proveen este sabor a vinagrado, porque no tienen sacaromises, tienen, y es la mezcla de estas dos las que se hace y de otras, muchas otras cosas, lo que hace que se contamine, además de otras bacterias, no nada más es saccharomises y bretomisetes, sino son otras cuestiones las que estén ahí inmiscuidas y que producen estas cervezas contaminadas, también pueden percibirse aromas de levaduras, porque también pueden llegar a utilizarse, les digo, son otras bacterias las que se encargan de la contaminación, no tanto los bread, la apariencia es muy variable y también depende del estilo base que se utilice, pero también pueden presentar turbiedad, nunca van a ser cristalinas totalmente, a no ser que pasen mucho tiempo añejadas, el sabor también depende del estilo base utilizado, y debe notarse este carácter de los bret, les digo, esta acidez seca, si quieren tener un poco más al respecto, pues simplemente, les digo, con el zumo, es lo más cercano que pueden percibir de este, de las naranjas, de las mandarinas o hasta de un limón, es lo más cercano que ustedes pueden tener para tener una referencia de esto, así como ocurre con el aroma, las cervezas estas, también el sabor es más frutal, y en las añejadas se siente el carácter campirano, casi no se perciben las maltas que se utilizan, y pues bueno, estas son una interpretación moderna de las sour ale europeas, no son lámbicas por el proceso diferente, pero si ocupan el, o quieren homologar los procesos, no se obtienen lo mismo, se obtienen diferentes cosas, y lo que le permite es experimentar con estas levaduras salvajes, no se han establecido una escala de ibus o de grados de alcohol, porque esto varía dependiendo del estilo base, en este es uno de los estilos que se ocupan, a partir, o que se definen a partir del uso de bread, dentro de estas cervezas, hay varias cervecerías que se encargan de hacer esto, está la Boulevard, que es, la Boulevard hace una Saison Bread, Hill Farmstead Artut, esas son las que menciona la guía de la BJCP, Russian River, también hace una, de Brewery y Victory, son varias de las que hacen, y en México también hay varias micro cervecerías que ya están haciendo esto, está Insurgente con tres cabras, que es una Saison, donde utilizaron estos bread, yo ya he probado alguna Saison con bread, pero no son de nuestro país, entonces me imagino, el sabor debe ser una cosa bastante deliciosa y refrescante, son cervezas, yo diría, más apropiadas para otro tipo de clima, para temporada primaveral o de invierno, donde ya hace buen calor, también la cervecería Legión se encarga de hacer eso, hace una que se llama Silvestre, y Fauna, recientemente también vi que hace algunas otras cuestiones, y me parece que son las que lo hacen, esta situación lo hacen más sencillo, y en esa entrevista que tuvimos durante Cerveza México con los amigos de Cervecería Legión, nos comentaba que era mucho más fácil para ellos conseguir algunos insumos, que aquí, dada la cercanía que tenían, pues imagínense, están en Tijuana, en Mexicali, y en Ensenada, pues en un ratito llegan ahí al otro lado del muro que quieren poner, y pueden conseguir todos los insumos necesarios para hacer estas cervezas. Por favor, mi buen David, antes de que la siga zurrando, vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias!